Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí porque hacía tiempo que no subo vídeos de Shadowverse y la expansión ya lleva un tiempo arrancada. Hay demasiadas cosas que están jugando, todas ellas son viables o al menos la inmensa mayoría de ellas, se puede ver todo tipo de formas de jugar, pero yo he querido buscar mi nicho sabéis que soy un jugador al que le encanta el control y he dicho, voy a intentar hacer control con Runico y esperándome mucho con cosas que he visto por Twitter, de las competiciones, que ha habido una competición en Japón y demás pues he configurado uno a mi gusto, a mi forma de ser jugado y podéis ver aquí en primer plano quién es la protagonista es Karil, pero al mismo tiempo hay otras mecánicas para poder jugar alrededor, no solo estás dependiendo de que te toque Karil aguantar hasta el turno tan avanzado y etcétera, etcétera. Se puede jugar hasta el infinito con este mazo prácticamente siempre y cuando el rival no tenga daño por turnos, como por ejemplo sería un mazo de Ra. Como ya veis estoy diciendo que no es infalible actualmente no hay ningún mazo que sea infalible y en este caso, en este mazo en concreto, voy a entrar en él para que podamos ver el tema de la curva y demás, tiene algún que otro problema, ya veréis. Fijaros, esta es la curva que tenemos aquí 1 de coste, 3 cartitas, 16 de coste, 2 para poder hacer cosas y plantear las cosas para los turnos siguientes y después está bastante repartido más allá de ahí. Tampoco vamos a pasar de este turno, pero es que lo normal es que debes poder hacer varias cosas por turno. Vamos a ver ahora en qué se trata. Aquí es el mazo que yo me he configurado está en la descripción, en los datos para poder hacerlo, no os preocupéis. ¿Qué tiene este mazo? Pues tenemos esta cartita que es la de coste 1, que nunca la vamos a jugar en turno 1, porque este es el botón del pánico. Cuando nos pegan daño o nos juegan un bicho, vamos a intentar jugar con la vida que tengamos para hacer el tiro orbital de este tío. No va a servir para mucha cosa más, exceptuando un momento de la partida que va a ser totalmente ignorado por todo el mundo porque es un 0-1. Hasta que se den cuenta de que puede ser una amenaza o al menos una pequeña molestia. Tenemos a Ramiel, porque como tenemos cartas que tienen un coste elevado o mecánicas que requieren jugar varias cartas por turno, pues entonces Ramiel, si vamos segundos, va a ser muy importante. Tanto para devolvernos un poquito la mecánica de presión en la mesa, como para el hecho de que podamos rampear fuera de la clase de Dracónico. Esta carta, ya os digo, es muy importante y si sois segundos, buscarla en el robo inicial porque os va a ser muy interesante tenerla ahí. Después tenemos nuestras mecánicas de robo, que tenemos a Birn en los turnos iniciales, lo vamos a tener como carta de robo por coste 2 y el aumento de 6 lo vamos a tener por si queremos cargar a Karil, que necesita por el nexo, que hay cosas evolucionando para ser jugada pronto o si queremos cargar otras cartas, como ya veremos, que sería esta, FIF. Pero vamos primero paso por paso. Otra mecánica de robo, tenemos aquí el agente Rivaile, que es brutal este bicho. Es un 1-2 por coste 2 pero que te pone un corcel y robas una carta. El corcel este es más importante de lo que parece porque a él lo vamos a jugar en turno 2 y a Ramiel la vamos a jugar en turno 4 si aún somos segundos. Por lo tanto, es bastante probable de que tengamos ese corcel. Con el corcel, Ramiel al devolucionar se convierte en un 5-5 y se puede enfrentar a prácticamente cualquier cosa que te haya jugado tu rival en turno 4 sin gastar devoluciones. Así que sacarías doble partido de Ramiel, recuperando la mesa y obligando al rival a chocar algo contra ella. Ahí ya estaría un poquito la mecánica. Si está en turno 2 y no tenemos una amenaza directa de nuestro rival o tenemos una amenaza pero es porque la fuente de vida de los bichos que te has jugado no la puedes matar como estos bichos que tienen uno de ataque, entonces ya tiraremos de Linkle. Linkle es una carta que ya conocemos de antaño que cuanto antes la juegues y antes juegues su hechizo pues antes le sacas partido. Este hechizo no. Este nunca lo he visto jugar así que no pasa nada. Este es el importante. Por coste 2, recordad, a final del turno el rival perderá 1 de su vida máxima y esto pues hace sinergia directamente con Karyl. Esto ya estaríamos entrando en una mecánica de que en turno 2 jugaríamos a Linkle y en turno 3 jugaríamos el hechizo si es que no tengamos otra cosa mejor que hacer. También tenemos otra carta que nos permitiría el robo y un poquito del control de la mesa que serían las visiones del futuro. Esta carta, recordad, tenemos a Ramiel en el mazo así que hay que tener presente el tema de puedo rampear o puedo no rampear y no ver el contador de mana máximo para pensar que estás en ese turno. Fijaros muy bien en eso porque puede darte a error porque no es la clase en la cual estarías pensando en esas cosas. ¿Qué es lo que hace esta carta? Pues si es turno par, recuerda, turno no mana máximo entonces haces uno de daño en área a toda la mesa cosa que le viene muy bien a este mazo porque flaquea de tener muchas fuentes de daño en la mesa. Esta sería vuestra forma de limpieza barata. Depende del turno en el que estéis así que te la puede programar el rival pero en el turno que la juegas tú ya tienes asegurado ese daño en área así que para enfrentarte a mazos que son un poquito complicados como por ejemplo el de enigromante pues te puede ayudar un poquito a protegerte de esos zombies que te van a ametrallar la mesa. Ya, si es turno impar y recuerda, esta carta dura 3 turnos tendrías un robo añadido. Eso es muy importante porque si la juegas en turno impar tendrías dos robos el de ese turno y el de dentro de dos turnos aparte de un turno intermedio de daño en área a la mesa. Es una carta muy muy buena. Esto es el botón del pánico porque es complicado ya veréis con el mazo que hay ahora mismo fijaros, 10 hechizos sí, pero es complicado llegar a tenerlos en la mano como para poder sacarle partido a la fusión y recuerda si jugáis esta carta sin tener dos hechizos aparte de este os vais a quedar sin cartas en la mano y eso es terrible porque tenemos algunas cartas para poder facilitar ese robo para que veáis lo importante que es tener muchas opciones en la mano. Entonces es un botón del pánico muy importante sobre todo si ya tenéis activado el link y está la cosa corriendo y se llega a turnos avanzados y has robado lo suficiente como para decir voy a defender de robarme una caril y ya estará activado el nexo porque este mazo está hecho para aguantar. Entonces una caril sin haberle bajado el nexo la podéis llegar a jugar con las mecánicas de este mazo. También tenemos ahora empezamos con la supervivencia ya hemos visto antes que tenemos robo recuperación de ritmo de la partida pero ahora hace falta la supervivencia que hemos estado hablando. Para eso tenemos al ángel adorable el ángel adorable es una de las mejores cartas que han salido de supervivencia porque tiene guardia tiene 3 de culo 2 de ataque por lo que le puedes secar incluso algún partido en algún enfrentamiento y te cura de 2 al entrar y de 2 al morir. Eso es muy bueno porque te asegura 4 de curación en 2 fuentes y eso incluso puede ser más beneficioso que si fueras todo en una única fuente ya que normalmente pues a lo mejor te queda una fuente de daño de otra forma y esto te lo podría compensar posterior a la ser jugada. Tenemos aquí esta es una incorporación que tengo ahí de pruebas pero creo que tiene mucha eficiencia porque de preludio agregas desde tu mazo a tu mano al azar un combatiente sin poder de preludio y te agregas un corcel que el corcel ya lo sabemos es el amuleto de coste 1 que da estadísticas más 1 más 1 al siguiente combatiente que entre. ¿Para qué es esto bueno? ¿Qué cartas tenemos aquí que no tienen preludio? Pues aquí la verdad tenemos ninguna así que no es una mecánica de robo pensar en eso más que nada porque aquí hasta este tiene preludio no la vamos a utilizar por esa mecánica por la mecánica de preludio por eso la tengo aquí solo con una copia porque está en periodo de pruebas pero es una carta más que te puede aportar ahí el tema este de tener otro corcel más para poder aplicar la mecánica y lo menos importante es la evolución porque la evolución es inflige 2 puntos de daño a un enemigo líder o combatiente ya os dije que el problema de este mazo es grandes oleadas y además oleadas rápidas entonces aquí tendríamos una mecánica de tener un 5-4 y hacer 2 puntos de daño a otro combatiente y así poder limpiar el doble con un único combatiente que además tendría bastante potencia a la hora de chocar incluso podría matar a alguien que tiene 7 de ataque el que vaya en 2 fuentes también es muy importante en caso de que tengan protecciones como sería con el mazo de fuerza de clerical haces 2 fuentes de daño diferentes y ahí le puedes sacar mucho partido también estuve pensando incorporar al bajamut nuevo pero no me convenció tanto como meter esta cartita y ya veis solo hay una copia así que no penséis mucho en que esta carta os va a salvar la vida o os va a tirar la partida ahora ya empezamos con las mecánicas fuertes de este mazo ¿qué tenemos aquí? esto lo voy a saltar porque depende de explicar otras cartas antes tenemos la invocación del cocito esta carta básicamente es un mini satán que si tienes más puntos de evolución que el rival te sale gratis a cambio de pagar 2 puntos de vida pero como tenemos curaciones no los podemos permitir sobre todo porque una de las cartas que es esta es la que normalmente vamos a tirar a buscar porque estamos pagando 2 puntos de vida si tenemos más puntos de evolución que el rival si no estamos pagando 4 y después otros 4 de mana y es muchísimo pero si tenemos la oportunidad de pagar esa vida entonces meteríamos un 5-5 que al final del turno mata a un bicho del rival y te curas la defensa que tuviera ese bicho a la cabeza así que es muy improbable que no te cures esos 2 puntos de vida las otras 2 cartas prácticamente no las contemplo como cartas útiles porque aquí el demonio del limbo hace una mecánica que tenemos otra carta que la va a hacer mucho mejor y tenemos otra que sería el dragón para limpiar la mesa pero te hace mucho daño para hacer ese dragón que vale es fuerte de por sí sí pero es que a lo mejor el daño que te iban a hacer las fuentes que hay en la mesa es el mismo que estás recibiendo por jugarlo más que nada esa carta la de curación es la que vamos a pensar más en ella y hablando de curaciones tenemos también aquí el arcángel del devenir esta carta es un 3-5 que tiene una evolución completa y tiene guardia vale hasta ahí muy bien tiene de preludio la mecánica de la otra carta que vimos en el mazo de satán por lo tanto ya la descartamos como una carta útil por mucho menos coste pero aquí viene lo bueno por evolución entonces te aumenta en 5 a la vida máxima y te cura 5 esto viene muy bien para poder eso tener más margen de curaciones y poder jugar con las angelitos sin perder esas curaciones que siga alcanzando cotas muy altas y en mazos en los cuales van a descargar todo lo que tienen en la mano muy rápido a lo mejor se quedan sin fuelle y ahí es donde tú puedes tirar del ingenio de este mazo para poder dar la vuelta es un mazo que de control así que normalmente vas a estar pensando en dar la vuelta a la partida ahora ya vamos con las salas del mañana esta carta es un poco controvertida para mí porque si la juegas antes del arcano celestial es útil pero si la juegas después no ¿por qué? porque vale por 5 estarías metiendo a gran y lleta gran y lleta si es un 5-5 con asalto estarías pagando lo mismo que tienes de fuerza de ataque por la mesa pero el tema de los vínculos es el problema en este mazo en este mazo muy difícilmente vas a pasar de vínculo 15 entonces pensar en que el bicho este va a poder evolucionar o va a pegar dos veces pues es muy muy complicado ya solo el de pegar dos veces que es de vínculo 20 ya yo no lo he visto aún en las partidas que he jugado ni he tenido la oportunidad de verlo y cuando el arcano celestial baja demasiado se activa directamente como esto no se activa como los hechizos y los hechizos es lo que de verdad le vamos a sacar partidos que serían la osabilidad de gran cuando hay bastantes fuentes enemigas veis que sigue una mecánica defensiva similar matarías a dos porque 5 de daño es prácticamente matar a casi cualquier bicho y te estarías robando cartas te estarías robando opciones te estarías robando combatientes para poder jugarlos y ya hemos visto que la mayoría de ellos tienen mecánicas que te permiten seguir jugando y esto ya sería en caso de que no tengamos puntos de evolución para hacer esa mecánica que hemos visto antes podríamos jugar esta carta hacemos 10 daño a un bicho eso ya directamente es matarlo prácticamente a todo el mundo y te recuperas un punto de evolución y 2 pp esto pesar que la carta cuesta 5 pasaría a costar 3 en términos generales por lo que estaríamos pensando que en turno 7 podríamos jugar la carta del cocito aunque hubiéramos gastado todas las evoluciones en todo momento eso es muy muy importante para esa mecánica que os he comentado también si queremos mantenernos en la partida y robar pues obviamente Celganea va a estar aquí solo tengo 2 copias de él porque tampoco quiero que se llene el mazo de estas cartas aunque he visto que al final acabas robando mucho con este mazo porque hay muchas cartas que apoyan esa mecánica y me he encontrado con los 2 en la mano así que yo aquí os lo dejo más a vuestro libero albedrío de que si queréis modificarlo para que haya un tercer Celganea y así aseguraros de que en turno 10 entre uno desde el mazo y haga sus mecánicas porque el Celganea que entra desde el mazo a juego y evoluciona es muy bueno con las angelitos porque al final del turno hace el daño y tú te curas con ellas así que no estarías perdiendo vida por ese área que te está haciendo Celganea que no tienes una protección real contra lo que te va a hacer este bicho ya vamos ahora con Karil que es la mayor amenaza de tu mazo Karil como ya la conocemos por coste 6 es un 4-6 que le quita de 5 vida máxima a nuestro rival y si tiene el Nexo activado aparte hace 5 ticks de daño a un bicho enemigo y a la cabeza el bicho no los coges pero pero igual porque normalmente esa mecánica va a ser ya para finiquetar las partidas estás reduciéndola a la vida máxima con vinkel o estás haciendo que los bichos que queden en la mesa poquito a poco vayan a pico y pala y después Karil es cuando va a hacer la mayor fuente de daño el coste es elevado y en Nexo no es tan difícil de cargarlo en este mazo pero el coste es elevado de Karil así que hay que pensar en ella también de su forma como combatiente y ¿qué es lo que hacía? cuando evoluciona revientas todos los bichos que tengan 3 de vida o menos ahí es donde podremos jugar alrededor de la carta de coste 1 que recordar es con el último dígito de nuestra vida el daño que él hace a un bicho enemigo porque recordar vamos a poder aumentar la vida máxima así que tener en mente ese tipo de cosas para poder jugar a Karil y sacarle el máximo partido después tenemos a Xeno Ifrit que tengo solo una copia también está en testeo seguramente si la otra no me convence meteré un segundo Xeno Ifrit porque este combatiente es muy bueno ¿en qué sentido? pues lo podemos jugar como fragmento o lo podemos jugar como combatiente como fragmento yo es como más partido le he llegado a sacar porque por coste 3 tenemos cuenta regresiva 5 el primer combatiente que entre gana más 1 al ataque vale eso no nos importa lo que nos importa es cuando se rompe el amuleto que entra Xeno Ifrit en juego y este dicho cuando entra en juego hace 3 de daño en área a todos los bichos enemigos y a la cabeza así que este es muy bueno sobre todo ahora os voy a explicar el por qué por la mecánica que tenemos en este propio mazo ya este haría 3 de daño cuando entre como combatiente en cualquier momento y tenemos aquí a Fif que no le ha saltado antes porque ella es muy importante de cara a la mecánica con él y con folia que la veremos más adelante Fif tiene de preludio otro combatiente aliado obtiene poder de última voluntad que cuando muere vuelve a aparecer si vuelve a aparecer en el campo de batalla entonces Xeno Ifrit haría otra vez la oleada de daño eso está muy muy bien ya estaría estupendo si pudiéramos activar el vínculo de la carta esta porque pegaría dos veces en el turno tú podrías hacer el primer turno para pegar a la cabeza el segundo lo estampas contra un bicho que se muera y entonces se resucitaría y pegarías otra vez otras dos veces harías 15 daño con la mecánica de alas de mañana y con Fif lo malo es el vínculo alcanzar el vínculo 20 es muy muy complicado creo que es prácticamente imposible con este mazo así que no lo contempléis pero es una mecánica que si queréis girar el mazo hacia ahí es algo que os puede presentar mucha utilidad y ya estaría lo último que sería folia folia es un combatiente muy caro sí pero tiene una mecánica muy interesante que cuando ella entra es un 4-4 que es inmune a la primera fuente de daño no a los efectos porque se puede morir por golpe letal pero sí al daño y ella entra con Vaicé que es su lobito y cuando evoluciona esta es muy importante esta parte recordar estamos aguantando la partida para que Karyl y Linkel revienten la cabeza de nuestro rival quedando sin vida máxima y muriéndose entonces aquí estaríamos hablando de que folia al evolucionar ella evoluciona a los Baice que hay en la mesa que solo va a haber uno nunca nunca he contemplado que hubiera más de un Baice porque tiene guardia entonces se va a morir el primero y todos los combatientes que hay en la mesa incluyendo los 0-1 que van a ser ignorados toda la partida al final del turno se curarán de dos y te curarán de dos eso está muy bien porque con solo ella y el Baice ya te estás curando de cuatro y estás haciendo un tradeo porque folia vas a chocarla contra alguien en ese punto de evolución también al evolucionar ella evoluciona al Baice porque estarías metiendo dos cargas de nexo y prácticamente una Karyl que tengas en la mano va a ser jugable sí o sí en el siguiente turno por su nexo ya el tema de Fiv pues también estaría muy útil eso también hablando de Fiv hemos visto a folia que es lo que hace Fiv con el arcano 10 invocas dos combatientes aliados diferentes entre sí con su costo original de cinco o más que hayan sido destruidos durante la partida ahí estaría folia folia es un combatiente muy caro pero que podría entrar gratis gracias a Fiv y ahí no acaba la cosa porque el arcano celestial 15 que lo podemos alcanzar no es difícil porque debemos saber que puede evolucionar gratis entonces todos los combatientes aliados obtienen más cinco o más cinco y te cura de cinco a la cabeza o sea mucha más supervivencia bichos mucho más troncos como entre un Ba y C va a ser un gorila gigante prácticamente inmatable por vida por el paletal sí y te seguiré preparando el siguiente turno muy muy bien también si juegas a esta Fiv con el arcano celestial con el Celgania que ha entrado y ha evolucionado para acelerar también esto pues podría darte una supervivencia a tu propio Celgania a tu cabeza a tus bichos muy muy interesante esta Fiv para esa mecánica en general ya veis que es un mazo complicado me he querido explayar muchísimo explicándolo todos los detalles y ahora pues os voy a mostrar algunas partidas donde veo que se puede apreciar algo de lo que es la mecánica de este mazo no se aprecia todo porque las partidas actualmente van bastante rápidas no se llegan a ver toda la mecánica de todos los mazos y hay momentos de giro muy drástico de las partidas así que no se puede ver todo pero os voy a intentar mostrar algún control gameplay y ahora mismo voy a hacer una pequeña elipsis a ver si editar el vídeo este no me explota el ordenador y nos vemos en un ratito os voy a enseñar alguna que otra partida la primera de las partidas que os voy a mostrar es esta que tenéis aquí es un enfrentamiento que tú vas segundo ahí en segundo tienes otra mentalidad distinta con este mazo hay que pensar siempre en eso y que tenemos en la mano pues tenemos el bicho que pega nuques y tenemos el que nos permite robar y nos pone ese caballo estamos enfrentándonos a un mazo de imperial imperial sabéis que se centra mucho en bichitos y hay algún otro bicho muy molesto como por ejemplo sería el samurai que nos impediría jugar alrededor de Karyl así que lo más normal es que nos intentemos guardar a ese combatiente de coste 1 para ese tipo de mecánicas turno 2 turno par y nos ha jugado eso no lo dudéis en limpiar esos bichitos porque son muy molestos a que nos juega el samurai el samurai es una gran molestia para nosotros pero vamos a intentar jugarlo tranquilamente jugamos a este entre el caballito y nos planteamos el siguiente turno perder un punto de vida no es un gran problema el problema es y ya nos empieza a hacer otro tipo de cosas mucho más molestas y aquí por ejemplo el bandido y se retira el samurai eso está muy bien pensado por su parte porque el samurai va a ser muy importante contra mi mazo así que no pasa nada jugamos a la angelita la angelita por entrar nos está curando la ponemos bastante guerrilla y la evolucionó ¿por qué? porque ya tengo a Karyl hay que gastar todas las evoluciones cuanto antes se tengan y siempre no os olvidéis de que tenéis activada esa carta se han jugado ya las tres cartas así que las tres opciones así que ya podemos pensar en eso para más adelante y fijaros el mazo que es es el mazo de un comandante todos soldados así que es un grave problema ahora todo lo que puede entrar desde el mazo como por ejemplo el baile hay que ya veis que la mentalidad tiene que ir evolucionando durante toda la partida así que voy a plantearle la máxima mesa posible otra evolución porque ya sabéis hay que evolucionar para esa Karyl activarla lo más rápido posible y activo de nuevo la carta esta ¿por qué? turno impar turno impar es robo no tengo bichos en el delante y aquí es donde empieza el problema con el baile fijaros lo fuerte que puede llegar a ser el mazo del rival pero menos mal que tenemos mecánicas para poder compensarlo aparte tiene muy buena limpieza ¿qué pasa? turno 6 tenemos el daño porque nuestro dígito es 5 así que nos reventamos ese bicho y otro tiro más hemos gastado dos manás para limpiar dos bichos relativamente fuertes así que jugamos a esta señorita y nos busca a Ramiel es la única carta que te puede buscar así que no no cabe lugar a dudas de lo que puedes llegar a jugar con esta carta un bicho que es un problema porque el soldado con hacha hace bastante daño y tiene una mecánica chunga por el hecho de que tiene ese recuperar maná tiene golpe letal es muy molesto para nuestro para nuestro mazo tiene que le va a entrar el señorito ese dentro de nada así que hay que pensar que nos va a molestar el siguiente turno pero para eso está folia y aquí es donde entra lo que os dije tenemos 4 bichos en la mesa así que esos 4 bichos van a aportar muchísimo a la hora de recuperar esos 11 puntos de vida que tenemos ahí y va a ir C ya veis que no es un bicho pequeño es un 6-8 que vale ese tiene golpe letal pero después tiene al Kagimetsu el Kagimetsu contra que lo va a chocar tiene que ya empezar a dedicar todo el turno a este tipo de mecánicas todos han dicho la técnica esa es brutal limpias la mesa de una forma muy estúpida y con doble soldado de este es un mazo bastante bien pensado pero fijaros tiene muy poca mano y ahora es donde tenemos que jugar nosotros con nuestras propias mecánicas tenemos aquí que entra Birn para matar al Kagimetsu que no permanezca en la mesa limpiamos al otro con el tiraco de 10 recuperamos ese punto de evolución tan importante y dejamos caer una ramiel para que ese Kagimetsu sin llegar a jugar otro más pues tuviera algo contra que chocar que no sea nuestro Birn en nuestro Birn nos vamos a dedicar a otras cosas está gastando muchos recursos como podéis apreciar en intentar hacerse paso que es lo que nos trae eso pues obviamente folia folia ahora nos pone otro combatiente ahí puedo jugar a la ramiel que me he robado antes y volvemos a curarnos de 8 puntos de vida fijaros que tenemos también a Fiff ahí en la mano y ese Fiff ya está cargadísimo veis que todo tiene una sinergia concreta nuestro rival no tiene cartas en la mano tenemos una mesa gordísima nos estamos curando constantemente y estamos intentando que nuestro rival se quede sin recursos y al final se tienen que rendir esta es una de las formas de ver este mazo veis que no hemos jugado las mecánicas de quitarle vida ahora por ejemplo vamos contra otro mazo en este caso vamos contra un mazo de vampírico y en este caso vamos totalmente al revés vamos nosotros primeros ¿qué es lo que nos conlleva a ir primeros? pues que tenemos que pensar en buscarnos a esa Lincoln porque la podemos activar cuanto antes posible y también estamos enfrentándonos al mazo que es no nos lo quitemos encima no ha salido todo mal porque tengo varias cartas para poder jugar alrededor de ellas pero no es lo mejor porque como podéis ver los mazos de vampírico tienen bastante culo las cartas iniciales así que el libro ese no nos va a ayudar mucho a limpiar aun así lo juego por el hecho de que el otro combatiente tampoco aportaría mucho y esto ya me indica de que es un mazo con muchísima velocidad un combatiente de coste 1 otro de coste 2 pero como me lo puede permitir por ahora mismo tengo 2 Karil vamos a jugar a este señorito que cuando entre un bicho que al menos lo sienta ahora viene una cosa muy interesante porque fijaros tenemos el ángel el ángel nos permite ya jugar con un poco más de tranquilidad tenemos a Irfrid lo que este bicho va a poder permitirnos ayudar a limpiar de una forma bastante rentable y tenemos 6 de vida 16 de vida por lo que podemos sacar de mucho más partido aquí podría haber jugado de otra forma pero es que sabía que mi rival no iba a poder sacar partido a la mesa que tengo yo delante no tiene aun las mecánicas desarrolladas no ha jugado los suficientes recursos para poder capitalizar toda la ventaja que tenía así que yo puedo jugar muy tranquilo esto fijaros que sigue gastando recursos constantemente y no ha podido sacar de partido a esta señorita la he evolucionado para limpiar mesa y ya está así que tiramos el ángel ¿para qué nos sirve el ángel sobre todo? muy importante pues para quitar la velocidad de nuestro rival recordar en el siguiente turno sus cartas costarán un punto más así que es como si se quedara estancado en turno 4 está haciendo lo básico es un mazo de ir a correr así que son buffos constantes mucho daño y gastar puntos de evolución de forma muy agresiva pero nosotros tampoco nos tratamos tan mal ¿por qué? tenemos 7 vidas es un poco problemático pero tenemos 3 malditas caril así que tiremos de los hechizos el hechizo este limpia toda la mesa y fijaros tenemos también una angelita por lo que entre Celganea y la ángel no tenemos ningún miedo ahora mismo además con el misil nuclear ese podemos permitirnos lo que queramos y nuestro rival se ha rendido ¿veis? todo si nos podemos acotar todas las curaciones que hemos hecho flipas y ya para terminar vamos contra otro mazo que este ya lo veréis más habitualmente que es el mazo de atajos de forestal es un mazo que a mí me parece que es de los más complicados junto con Nigromante Nigromante a mí la verdad me parece que lo pasas muy mal contra ese mazo porque hay demasiadas fuentes de daño y todas son muy agresivas hay algunas con golpe letal y ya cuando meta el trio de idiotas ahí ya es muy difícil sobrevivir a eso y este mazo tiene esa mecánica parecida fijaros tiene muchos atajos que le permiten robar le permiten recuperar puntos de evolución curarse y poner fuentes en la mesa de una forma bastante gratuita así que pensar que eso es un gran problema para nosotros ahora no tengo misos en la mesa del rival así que vamos a robar de una forma básica con Birn podría haber jugado al pistolero pero estamos enfrentándonos a un mazo de forestal y sabía que me podía llegar a jugar cartas como esta si me juega cartas como esta no voy a sacarle partido a la siguiente combatiente que pudiera jugar así que juguemos tranquilamente sin gastar los recursos de buffos como por ejemplo sería ese señor y sabiendo que me ha tocado Ramiel pues aún encima puedo jugar mucho más tranquilo alrededor de todo ello ¿por qué? porque lo juego a él juego ahora mismo a Ramiel que se sube en el caballo y es un 5-5 que se va a enfrentar a esa señorita muy importante de que ésta sea la que se coma el caballo porque ella no puede recibir daño de hechizos ni de habilidades tiene que morir por combate o por golpe de tal y teniendo ahí 3 de culo pues ya implica de que al menos uno de los bichos del rival va a tener que chocarse ahí y sufrir los daños consecuentes ahora entra la mecánica fuerte del mazo del rival porque a Erin es bastante molesta le permite curarse le permite recuperar puntos de evolución y aún encima si se la devuelve pues la puede volver a jugar cuando le apetezca aquí jugamos a nuestra Ramiel de nuevo y Virn aquí por ejemplo yo me confié dije pues no pasa nada podéis pensar de que es porque me había confundido de que no de que había rampeado y no contaba los turnos pero básicamente es porque me había muy confiado tengo dos ángeles en la mano tengo al folia y dos puntos de evolución así que no tenía ninguna prisa y fijaros todos los recursos que está gastando ahora mismo en nuestro rival incluso me sale más rentable el hecho de que puedo sacarle partido directo a eso lo único que está haciendo sus atajos y eso pues me puede traer problemas de cara a futuro porque tiene un combatiente que es muy molesto con respecto a eso aquí tenemos a folia que esta folia lo que hubiera querido es que me hubiera tocado la carta de Fid para que estas dos evoluciones lo hubieran cargado muy rápidamente el arcano pero bueno es que es muy rentable esta jugada así que no podía evitarlo también podría haber jugado alrededor de la carta del Cócito porque me hubiera curado muchísimo pero claro es que esta defensa es mucho mejor y teniendo puntos de evolución mi rival aún pues a lo mejor no le salía tan él tenía que gastar todos los recursos en esto y de otra forma no con una sola evolución ya lo tenía fijaros todos los recursos que está ahí haciéndole gastar para poder matar a folia no es ninguna tontería pero bueno ya tiene ahí al Walfrey este el Walder y esa es una molestia al menos ya se ha quitado uno encima y ocho puntos de de maná tenemos ahí el punto ese así que tiremos de de estas cartitas podría haber jugado dos de ellos dos de los Cócitos pero me parecía exagerado así que lo he jugado de esta forma al final me voy a cuerva de toda la vida y fijaros que tenemos un montón de vida no tenemos puntos de evolución pero ya estamos acercándonos a los turnos en los cuales si nos toca una Karel la podríamos jugar directamente tal y cual llegue y aquí lo mismo ganar turnos tenemos el libro activado por lo tanto ese Fogofatu no nos importaba nada en absoluto y ahora pues es como si tuvieran turno ocho vale que te juega una segunda Song y ella burcina gratis y hace daño en la mesa pero tampoco le pueden sacar a un partido real porque no las podía jugar antes las cartas y ella vale hace daño a la cabeza pero fijaros me ha dejado un 14 de vida no sé quién sale peor en esta situación yo creo que sale peor mi rival ahora bien que tenemos aquí pues el hechizo para limpiar toda la mesa básicamente tengo 14 de vida he perdido una carta que solo me hubiera buscado una Ramiel es un guardián más para protegerte de esos que vienen por la mesa pues está muy bien y aquí cometí un pequeño error tenía que haber gastado una de esas cartas de coste 1 básicamente para abrir hueco y que no se me quemará una carta porque sí fijaros por ejemplo este link se me ha quemado por no haber jugado bien hay que pensar también de que si cometes un error hay que aprender de él hay que analizarlo y saber de que le has liado parda esto lo juego más que nada porque no me veo con posibilidades de recuperar puntos de evolución mi rival tiene más puntos de evolución que yo directamente así que podemos jugar muy tranquilos con esto y planteo el turno de cara a que si me juegan muchas cartas pues yo puedo jugar también en respuesta y ahora pues mira esto es lo que os decía si aguantas mucho las caries al final acaban llegando y de los 5 ticks era muy improbable que uno no fuera el fuego fatuo así que podemos jugar con el mana que nos sobra ahí la portadora recordar que ese bicho cuando juegas un combatiente le pega un tiraco de 10 de daño así que está muy bien hecho el tema de jugar primero a Karen una vez hace lo que tiene que hacer ya no te importa y después esa señorita fijaros el turno fuerte de nuestro rival está muy muy exagerado la potencia que tiene esta carta en sí mismo todo lo que puede llegar a aportar en un solo turno estoy a 20 de vida y fijaros todo el daño que me podría haber pegado 8 a la cabeza más los 6 de esa kokoro no lo hizo porque notó que tenía una amenaza real así que tiramos a esta señorita y como solo queda un combatiente rival Celgania la problema lo que os dije estoy robando bastante y me quedan solo 13 cartas en el mazo y obviamente los Celgania pues acaban de llegar pero volvemos a estar haciendo de vida fijaros que el control es exageramente molesto nosotros estamos quedando sin cartas en el mazo pero nuestro rival también está gastando muchos recursos y no le están saliendo tan rentables como él habría querido otro tajo y todo está intentando cargar al último Wolfrey que le queda que ahí lo está y lo podría llegar a devolver a la mano pero no le han quedado recursos 18 puntos de vida Karil dos bichos con en suma 5 de vida cada uno entre los dos pues es una limpieza gratis y el Celgania que entró en antes reventar la cara en resumen como podéis apreciar este mazo es un mazo que es muy personal mío o sea no es un mazo que yo recomendaría para todo el mundo si os gusta el control con esta clase con Runico pues os puede llegar a gustar esta mecánica sobre todo porque lo más importante es que tus rivales no se esperen lo que les estás jugando que gasten los recursos en un orden que después no puedan convencerlo con tus mecánicas esto es anti-meta al fin y al cabo y a mí la verdad me gusta mucho el concepto hay enfrentamientos muy complicados por ejemplo ya os he dicho el denigromante es exageradamente complicado pero es una forma de ganar distinta y siempre que se pueda ganar y si es creativo o encima y te estás divirtiendo con el juego que mejor forma de ganar bueno ahora sí que sí me despido espero que el ordenador lo edite sin explotar y nos vemos en el próximo vídeo recordad en la descripción tendréis todos los datos para llegar a mi Discord y allí pues comparto normalmente muchos mazos que van surgiendo en Twitter de jugadores profesionales de torneos y así podemos incluso experimentar esa evolución del meta hasta luego hasta otra por favor no explotes patatil no explotes pero